Hoy me desperté como siempre, dando vueltas en mi cama Me siento desesperada, quiero saber cuando regresarás Estuviste siempre en mis sueños, mi cuerpo, mi mente y mi alma Ahora estoy decepcionada, ya me cansé de tanto esperar Es hechao yo, es hechao yo La que estremece de un cuerpo cuando te hace el amor Es la misma rutina que te canso yo sin Es hechao yo, es hechao yo Me cansé de esperarte, de ser siempre la otra De seguir tu rutina y después no me olvides Ya no quiero seguir sufriendo Las fuerzas se me acaban, corazón se deteriora No creo poder aguantar Solo quiero que te decidas a quedarte en mi morada Yo soy la que te hace el amor Y después no me olvides Yo soy la que te hace el amor Sabor con Caroline Yo soy la que te hace el amor 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 Este amor, este yo, es ella o yo Es ella o yo, es ella o yo La luz remesa en tu cuerpo cuando te hace enamorar Es la misma rutina que el pecado te opina Es ella o yo, es ella o yo Me cansé de esperarte, de ser siempre la otra De seguir tu rutina y después tú me olvidas Es ella o yo Ahora sí me vas a escuchar, traicionero ¿Qué será de mis días sin este sentir? Ahora siento no debió existir Cada mañana sintiendo tu piel, habiendo mentiras Juzlando de todo con tus palabras, haciéndome ver que eras bueno Me duele en el aire saber que engañabas mi amor, amigadero Juzlando de todo con tus palabras, haciéndome ver que eras bueno Me hiciste creer en tus mentiras, ya no quiero más tu desengaño No creas que así será super mal, que cada mujer se te rendirá Por tus mentiras, por tus mentiras, pues siempre tú caerás Ahora que sé cómo se puede amar, yo sé que muy pronto va a llegar Yo soy un hombre bueno, soy un hombre bueno, que me sepa valorar Y yo no decirle Me duele en el aire saber que engañabas mi amor, amigadero Juzlando de todo con tus palabras, amigadero Juzlando de todo con tus palabras, haciéndome ver que eras bueno Me duele en el aire saber que engañabas mi amor, amigadero Juzlando de todo con tus palabras, haciéndome ver que eras bueno Tu falta de amor me hizo daño, quedaste atrás como el pasado Juzlando de todo con tus palabras, mamá compared con tus palabras, no quiero más Sable El seasonero de mi corazón Caroline Sigue Villanueva Sigue villanueva Sigue, sigue Yo soy prisionero Eres traicionero Eres traicionero Eres traicionero Eres traicionero Eres traicionero de mi corazón Eres traicionero Eres traicionero Eres traicionero Veí en tus mentiras Eres traicionero Eres traicionero Y ya no puedo más Eres traicionero Me duele en el alma Saber que engañabas Me muere verdadero Eres traicionero Mándote todo con tus palabras Haciéndome ver que eres bueno Me duele en el alma Saber que engañabas Mi amor Eres traicionero Eres traicionero Y ya no puedo más Haciéndome ver que eres bueno Eres traicionero Eres traicionero Eres traicionero Eres traicionero Despacito ClaroLai Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es tu que tomar dos sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmó en las paredes de tu laberinto Y alzar de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Te le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te invito, beso, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, tú también dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace Sabe que esta nena está buscando de mí Otra vez de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo risa, yo te quiero dar el caque Yo empecé molesto y después al baile Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esta defesa Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Estas bellezas son rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Ai, lai, lai, lai! ¡Ai, lai, lai! ¡Ai, lai, lai, lai! ¡Limpio! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Listo! ¡El ingeniero! Tú que llegaste a mi vida para hacerme feliz Si lo hiciste así Pero no lo mantuviste aquí ¿Por qué me abandonaste Sin avisarme Acabando mis ilusiones Y mi corazón Estoy decepcionada Sin ti mi amor no es nada La vida no tiene sentido Me duele todo el corazón Estoy decepcionada Si solo regresaras Si nada hubiese sucedido Todo fuera tan distinto amor Estoy decepcionada Estoy decepcionada No puedo entender Cómo todo pasó Un día para mí Que sería un gran sol Haciendo de esa noche Un triste dolor Que aquí en mi corazón Se quedó Estoy decepcionada Sin ti mi amor no es nada Sin ti mi amor no es nada La vida no tiene sentido Me duele todo el corazón Estoy decepcionada Si solo regresaras Si nada hubiese sucedido Si nada hubiese sucedido Todo fuera tan distinto amor Estoy decepcionada Estoy decepcionada Estoy decepcionada Sin ti mi amor no es nada Yo quiero reír No quiero llorar amor Estoy decepcionada Sin ti mi amor no es nada Llora 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 mi corazón Sabor Con Caroline Y como dice Caroline ¿Por qué te fuiste de mi vida amor? Estoy decepcionada Estoy decepcionada Sin ti mi amor no es nada Siéntelo Villanueva Una vez más Sin ti mi amor no es nada Decepcionada OM Récord Apoyando nuestros talentos Llamas Apoyando nuestro talento ¿Por qué te fuiste de mi vida amor? Hoy no es tanνη